¿Hace cuándo no se recuerda de sus pies? Lo traen, la llevan, lo soportan en sus andanzas Pero normalmente nos olvidamos de este rincón de nuestro cuerpo ¿Hace cuánto no consiente a sus pies? No sabía que tendría que consertirlos Este rincón del cuerpo normalmente lo olvidamos Está ahí abajo, tocando el suelo Y nosotros acá arriba en nuestra cabeza, observando, pensando Pero sin que nos soportaran nuestros preciosos pies Estaríamos inmóviles Conviene recordarnos de este rincón de nuestro cuerpo Y preparar una pócima desinflamadora, promotora de circulación Y además suavecedora de la piel Van a ocupar tres hojas de sábila cortadas en pedacitos Más o menos de este tamaño Sin pelar, así con toda la piel La ponen a hervir en unos dos litros de agua Y la dejan hervir durante 15 minutos Van a notar que el agua se va a poner rojiza No se asusten, eso es bueno Retira las hojas, pone el agua en una cubeta o algo así Donde pueden meter sus pies Añade más agua tibia Y así con el agua caliente Agradable, caliente, no se vayan a quemar Quedan con sus pies durante 15 minutos Luego enjuagan y esperan el resultado El día siguiente van a notar su piel más suave Y sus piernas agradecidas Finalmente mi dueño se recordó de mí Finalmente mi dueña me prestó atención Desinflamadas, deshinchadas y bien agradables Vale la pena Si te gustó este video Ponle clic me gusta Inscríbete a mi canal Y compártelo con quienes piensas Pudiera ayudarles en su vida Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!